Uno de los fuertes impactos se registró en el kilómetro 46.5 de la ruta hacia el Atlántico. En el lugar, un camión de encomienda sufrió un fuerte accidente. Bomberos municipales departamentales rescataron al piloto Andy Alfaro Jacinto, de 23 años, quien fue rescatado entre los hierros destruidos. Afortunadamente, resultó ileso, pese a la magnitud de este fuerte accidente de tránsito, donde la unidad Tlacas Comerciales 432 BTQ quedó destruida en el lugar. Aparentemente, se estalló la llanta de delantera, lo cual hizo que el piloto perdiera el control de esta unidad, según lo que narró el afectado a los bomberos municipales departamentales.